Aquí en Fuera de Juego indagaremos la reducción de la sanción para el Real Madrid por parte del TAS. No podrán fichar por un solo periodo y no por dos, como le pasó al Barcelona ya en el 2014-2015. ¿Les parece justo este fallo, Fer? Bueno, habrá que conocer primero la interpretación del juez único asignado de acuerdo a la concordancia de opiniones o de voluntades de parte de FIFA y del Real Madrid del por qué juzga este caso de la manera en la que lo hizo. Eran 39 casos investigados o se investigaba el Real Madrid por 39 casos y se lo han reducido en función de que el juez encuentra que la decisión de FIFA es demasiado o es mayor a la pena incurrida por el Real Madrid en la violación a este artículo 19. Son violaciones al mismo artículo, pero casos cada uno distintos. ¿Qué más sabemos de esta resolución del TAS, Tato? Pues mira, en relación a lo que le preguntas a Fernando y lo que podemos saber, la respuesta del presidente del Barcelona, que está mucho más cerca de nosotros y mucho más interesado que nosotros, nos hace saber que no sabemos nada. Ni el propio Barcelona, que podría estar enojado con la situación, puede precisamente quejarse porque no conoce los detalles. Ha dicho que van a investigarlos para saber si hay congruencia, justicia en el caso. Así es que es difícil manifestarse. Pero yo creo que habiendo elegido a ese juez único y habiendo ido a las instancias debidas, esto se ha juzgado con detalle y debe de ser sensato. También el Madrid emitió un comunicado a Alex y demuestra que tampoco están tan felices porque para ellos debió haber sido revocada íntegramente. Es un comunicado, yo creo, para sacar pecho, para decir no, no, si es que incluso esta decisión es injusta porque nos priva de fichar en el mercado de invierno, que de todas maneras no creo que el Madrid estuviera demasiado interesado en reforzar la plantilla, pero sigue cierto que en el comunicado que emite el club se deja muy claro que ellos consideran que son inocentes incluso de esas sanciones que sí que ha considerado ese juez único en el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Es una situación bastante curiosa porque no deja de ser simplemente decir la última palabra y decir no, no, pero es que yo sigo teniendo toda la razón. Y como no somos abogados, a nosotros lo que nos toca es ver las consecuencias deportivas que va a tener esta resolución. En las últimas temporadas no ha sido muy relevante el mercado de invierno o por lo menos las participaciones del Real Madrid en el mercado de invierno no han probado ser de enorme relevancia. Así rápidamente se lo recordaría Marcelo, que llegó con Higuaín y con Gago, cada uno y quizá en ese mismo orden con relevancia o impacto deportivo en el club, pero bien más los que tienen plantilla suficiente como para poder hacerle frente a lo que queda. Estaremos para revisarlo aquí en Fuera de Juego.